La década de los 80 Acá en Guatemala Yo era un niño Y no recuerdo exactamente Qué edad tenía Pero como todo niño Me gustaba ver televisión En aquellos años En que el televisor Transmitía la señal En blanco y negro Y tenía una perilla Para cambiar de canal Recuerdo que los sábados A eso de mediodía Daban unas caricaturas Muy bonitas En algunos canales nacionales Uno de esos sábados Encendí el televisor Y lo que apareció en pantalla Fue viaje a las estrellas La serie original Y lo primero que vi Fue al señor Spock Sentado en su estación científica Hablando varias cosas Que yo no entendía Entonces dije Qué programa tan feo Y cambié de canal Ese fue mi primer contacto Con Star Trek Años después Canal 3 Anunciaba una película Llamada Viaje a las estrellas 2 La ira de Kahn En ese anuncio Volví a ver aquel señor De las orejas puntiagudas Y sin nada mejor que ver Decidí ver esa película Que me pareció Excelente Muy emotiva Muy interesante De principio a fin De lo mejor que miraba En aquel tiempo Me quedó grabada En la memoria Y fue una película Realmente interesante Que no olvidé Llegó la década De los 90 Y Canal 3 Anunciaba una nueva serie De televisión Llamada Viaje a las estrellas La nueva generación Para los viernes A las 7 de la noche Recordando Lo agradable Que me había sido La ira de Kahn Le di una oportunidad A esa serie Para verla Y la nueva generación Se convirtió En mi serie De televisión Como favorita Y lo sigue siendo A través de ella Ingresé Al universo De Star Trek Voy a conocer Dos Conocitas Y luego Todo lo que Ha venido Tengo aproximadamente Unos 25 años De ser Triki Un Triki chapín Buenas buenas Amigas y amigas Triki ¿Cómo están? Espero que muy bien Larga vida Y prosperidad Para todos ustedes Es un gusto Estar acompañándolos Mi nombre es Ginny Soy de Uruguay Y les comento Que mi pasión Por Star Trek Comenzó Ya desde muy pequeñito Cuando yo venía De la escuela Un canal de aire De acá de mi país Pasaba la nueva generación Y un día Me enganché Con el capítulo En el que un virus Empieza a volverlos A todos locos Y tienen que buscar Y tienen que buscar La manera de poder Controlarse Para poder escapar A raíz de esa serie Ya cuando la vi Me entusiasmé Siempre fui un amante De la ciencia ficción Desde muy chico Pero Con Viaje a las Estrellas Me pareció La serie de ciencia ficción Por excelencia La mejor de todas Después de eso Cada vez que venía De la escuela Siempre A prender el televisor Y a mirar El nuevo capítulo Que tenían Para ofrecernos Viaje a las Estrellas Con el tiempo Después un poco más de grande Comencé a alquilar Los VHS Para ver las películas De lo que sería La serie original La primera que vi Fue la número 5 Luego creo que seguí Por la 2 o la 3 No me acuerdo Sé que la 1 Fue una de las últimas Que vi Más adelante También Después con la llegada Del cable Pude empezar a ver Otras series Como son The Space Nine O Voyager Incluso Enterprise mismo Y de a poquito Fui empezando a ver Un poco de acá Un poco de allá Y ya mucho más adelante Mucho más ahora Con la llegada De Netflix Pude hacerme el maratón Completo Donde me vi Absolutamente Todo Así que se puede decir Que estoy al día Con lo que es Todo Viaje a las Estrellas Va Miento En realidad Me faltaría ver La serie animada Del 70 Que algún día Me tendré que armar De valor Para verla toda Pero sin contar esa Me he visto Todo todo Lo que tiene que ver Con Viaje a las Estrellas Y de ahí fue Que comenzó Todo este cariño Hacia esta saga Tan grande Y que sigue creciendo Día a día Mi primera experiencia Ahora ha sido Con alguna de las películas Yo no era muy fan De la serie original Acá en Uruguay Seguramente en algún momento La pasaron Y yo era demasiado chico O no estaba Lo suficientemente interesado Como para mirarla Eventualmente Pusieron las animaciones Pero me acuerdo De haberlas visto Pero tampoco es que Fuera fanático De eso Simplemente Si estaba en la tele Lo miraba Pero resultó que A mediados O al principio De los 90 Si no me equivoco Yo era adicto Al pato Darwin Los dibujitos de Disney Que lo pasaban acá En un canal Que se llama Canal 12 Que todas las tardes Estaba a la misma hora Que Star Trek Y yo veía Star Trek La nueva generación Que existía Pero lo veía Como algo sumamente aburrido En donde siempre La gente estaba sentada Y hablando entre sí Y entre eso O era el pato Darwin Como que siempre Miraba al pato Darwin Y no fue Hasta que un día En canal 12 Justo a la hora Del pato Darwin Tiene que pasar Un partido de tenis Y como estaba Pasando ese partido Y a mí el tenis Me interesaba muy Pero muy poco Me estaba interesando Muy pero muy poco Cambié de canal Y resultó Casi que por obra Del destino Que estaban pasando La primera parte De lo mejor De dos mundos Que hasta el día de hoy No solamente lo considero Como uno de los mejores Capítulos De todo lo que es Star Trek En su conjunto De estos 55 años Sino que también En ese momento Lo veía Casi las dos partes Como una de las mejores Películas de la ciencia ficción Que había visto en mi vida Y prácticamente A partir de ahí Ya me olvidé Del pato Darwin Windows Porque él lo veía Pero No me acuerdo Si en aquel momento Yo grababa El pato Darwin O grababa Star Trek Capaz que en VHS Pero sinceramente A partir de ahí Me puse a ver Todas las cosas De Star Trek Eventualmente Terminé descubriendo Voyager Que también fue muy difícil Conseguirlo acá Ya que tuve que Un amigo Tenía otro amigo Que era piloto De avión Y terminó trayendo Un VHS Con la grabación Del piloto De Star Trek Voyager Así que yo veía gente En el siglo XXIII Si no me equivoco Todos hablando Con acento gallego Era la cosa más estrella Del mundo Pero también me encantó El piloto Eventualmente vi las otras Series Y también Una vez que Me enganché Con la nueva generación Me puse a ver Las películas Tanto las originales Como las de la nueva generación Que me encantaron Así que Esa fue la forma En que Conocí Y me envicié Con el mundo De Star Trek Hasta el día Hasta el día de hoy Cosa que Que me alegro Que haya pasado Porque sinceramente Es un gusto Saber que esto Se sigue agrandando Y ahora tenemos Tantas series En camino Cinco, seis Por lo menos cinco Aparentemente hay una cesta Las cuales vamos a estar Disfrutando Como conocí a Star Trek Estaba haciendo Zapping En la televisión nacional Y estaba dando Un capítulo De una serie de televisión Donde aparecía Una nave espacial Y pues me llamó Muchísimo la atención Porque desde niña He sido una geek De la ciencia ficción Me quedé pues Hasta el final del capítulo Me enamoré Eso fue amor A primera vista Y cada semana Muy religiosamente Me sentaba A verme Cada capítulo Hasta que dejaron De transmitir la serie Luego supe Que se trataba De la nueva generación Y que ese capítulo El primero que me había visto Corresponde a la primera temporada El primer episodio Donde ellos encuentran Una criatura espacial Que luego se convierte Así como En una especie De medusa Del espacio Y como no la daban En la televisión De mi país En Colombia Pues no No pude saber más Sobre la serie Hasta que Con la llegada del cable Me pude ver Voyager Y luego me vi Enterprise Y cuando Netflix Trajo toda la franquicia América Latina Pues me senté Y me vi La serie original Me vi la serie animada Y todas las que me faltaban Y tengo como costumbre Cada semana O bueno Cada 15 días Me veo un capítulo De cualquiera De las series De la franquicia De Star Trek Me encanta El mensaje De esperanza Que trae Sobre el futuro Un futuro Donde podemos Como superar Nuestras diferencias Y utilizar Todos nuestros recursos No solamente Económicos Sino humanos Políticos Para construir Pues un mundo Mejor Hola chicos ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren bien Me presento Soy la capitana Ana De USS Momos Y en este video Os voy a contar Cómo fue que yo conocí Star Trek Así que vamos a comenzar Bueno En ese momento Bueno En aquella época Yo tenía unos Diez años Aproximadamente Pues en estos Era un momento De aburrimiento En mi casa Así que Decidí pues Optar por ver Star Trek Como última opción Porque sinceramente Estaba completamente Aburrida Y pues Simplemente Quería distraer Mi mente En algo Pues No sé Era Fue un capítulo De Star Trek Voyager Fue completamente Todo nuevo Para mí Porque Nunca había visto Tanto Bueno Me sorprendió Ver una mujer Comandando una nave Tan Tan excelentemente Que me sorprendió En ese momento Janeway Se ganó Mi respeto Lo que realmente Yo sentía Al momento De ver Todo eso Esas naves Todo eso En cuestión A lo tecnológico Me sorprendió Realmente Porque yo Nunca había Visto Algo así Así que Pues Realmente Me sentí Completamente Emocionada Después de ese capítulo Tuve ganas De ver todavía más Y de ahí Pues Nació mi amor Por Star Trek De ahí Porque Pues Me volví Una Trekkie Todos Alguna vez Este Todos Alguna vez En Todo Trekkie Pues Comenzó Con algún Capítulo Una película Que terminó Atrapándolo En ese momento Bueno Pues Me siento Completamente Feliz De ser Una Una Trekkie Hola Soy el Capitán Axel Y Para empezar Yo Yo era Antes de Star Wars Pero todo cambió Cuando conocí A Manny y a Tenor Que tenían una tradición En la cual Era ver la trilogía De J.J. Abrams De Star Trek Y Entonces Me gustaron mucho Las películas Fue increíble Entonces Ya Poco a poco Quise meterme Más a fondo Con Star Trek Y Fue con mi amigo Manny Y también Con Temas Y me recomendaron Las series De Star Trek Nueva Generación Y Deep Space Nine Y Con todo gusto Puedo decir Que ahora soy Un verdadero Trekkie Hola Yo soy El admirante Carlos Les quería Contar Una historia De O sea De como conocí Star Trek Que sería Mi papá Tenía VHS Antes De La serie De Deep Space Nine Y pues Se volvió Mi favorita La veíamos juntos Ya después Unos años después Mi papá Bueno Contratamos Netflix En general Y pues Encontré Películas Y otras cosas De Star Trek Las comencé a ver Y me gustaron Muchísimo En la secundaria Cuando entré A secundaria Conocí A dos Dos amigos Uno es Manny Que es Super Tricky Y El otro Es Axie Tenemos O creamos Una Una tradición Que es Ver Las tres Películas De la Kelvin Y La hacemos Cada año Y pues Así Hasta ahora Todo 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 Ya Vamos a entrar A la universidad Y pues Ya Seguimos todavía Y Pues Todo esto Desde la secundaria Bueno Hola a todos Yo soy el almirante Manny De Planeta Trek Y Cuando yo era niño Normalmente Siempre En el mes De diciembre Iba con Mi mamá Orizaba Veracruz A través De un medio De transporte Muy conocido Aquí en México Como ADO Un servicio A autobuses Entonces Normalmente En ese servicio A autobuses Pasaban una película Durante el viaje O una Dos Más películas Pero Más o menos Unos 40 minutos Antes de llegar A Orizaba Habían puesto Una película Ya que El autobús Se guía Hacia la ciudad De México Y cuando Precieron Inicio Con un tema Espacial Y una nave Yo dije Ya pusieron Star Wars Y de inmediato Me Volteé Hacia la ventana Ya que Desde siempre He odiado Star Wars Y luego Empecé a escuchar Cosas Que una anomalía Espacial Que una tormenta Eléctrica Que una nave Llamada Kelvin Y de poco a poco Fui volteando Hacia la pantalla Porque me llamaba La atención Y para cuando Me di cuenta Estaba Con los ojos fijos En la película Y por un momento Pensé Carajo Me gusta Star Wars Y ya Hasta que Dicha nave Explotó Y aparecieron Los títulos Star Trek Que me di cuenta Oye Esta película Me gusta Pero Más o menos Por la escena Donde Un niño Este Era persiguido Por un oficial De policía Y Tiró Un Corvette A un barranco La pausaron Y Avisaron Que ya era El momento De bajar Los que Ya habían llegado Al destino De Orizaba Y pues Ya me bajé Por mucho tiempo Me olvidé De esa película Ya hasta que Años después Este Contratamos El servicio De Netflix Para poder ver La serie De Daredevil Y Explorando La plataforma Me encontré Con la película Que había visto Cuando era un niño En el ADO Y decidí Verla Esta vez Verla completa Y ya Este Me encantó La historia Los personajes El Capitán Kirk Spock Huesos Locura Todos O sea Los personajes Eran Para mi La aventura La nave Aunque había Claros Que yo No entendía Pero aún así En si Me encantó Luego Vi que había Una segunda parte Star Trek Into Darkness Y decidí Volverla Me fascinó Incluso más que la primera El villano de Kang Fue increíble Y también Me di cuenta De que estaban Las series Yo las conocía Pero O sea Gracias a parodias En televisión Parodias en otras películas No en Si Por su Temática Principal Así que Decidí Ver la serie Original Que era Pues ya conocía Los personajes De Kirk Spock Y pues Aunque si Al principio Se me hizo Un poco lenta Le fui agarrando El ritmo Y pues Me vi Las tres temporadas Completas De ahí Me pasé Con Nueva Generación Luego Me vi Voyager Me vi Enterprise Vi Discovery Cuando salió Luego Decidí Ver Deep Space Y Pues así O sea Conforme Iban saliendo Las fui viendo Picard Lower Decks También Me vi Las películas Mi favorita Star Trek II La era de Kang Debo Si creo que Kang Desde que empecé A verlas Era mi villano Favorito Y pues Me gustó Mucho más Con Ricardo Moltalván En la segunda Película Así que Así fue Como conocí Star Trek Santiago Representante De colectivo Triki Guatemala 502 Una estación Espacial Que pueden encontrar Como página En Facebook Y Feliz Día Del 55 Cumplea Años De Star Trek De parte De el canal De Gorocito TV Les mando Un saludo Muy grande Y que tengan Un muy feliz Día De Star Trek Así que De parte De Gorocito TV Y en el mío También Al Gorocito Muy feliz Día De Star Trek De parte De Chica Trek Y Chica Geek Les deseo Un muy feliz Día De Star Trek Que tengan Larga vida Y prosperidad Trekkies De parte De USS Momos Les deseo Un feliz Día De Star Trek A todos Ustedes De parte De Planeta Trek Y Deep Space One Feliz día Bueno Y les quería Desear De parte De Planeta Trek USS Momos Y USS Ochoa Feliz día De Star Trek De parte De parte De parte De Planet Trek USS Momos USS Ochoa Deep Space One Planet Trek Voyagerz Y Grupo Yorktown Feliz día De Star Trek 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 Gracias por ver el video.